Precioso, bajo la luz de estos focos, un estadio imponente, real para un partido de estas características. ¡Salta para arrematar! Interviene, y la para. Cómo lo ha blocado, en serio, ha sido tremendo, unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya. ¡Agua, peñar! ¡El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta! ¡Está hecho un mago del balón! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Vieira. ¡Gran fuego de toque! ¡Y ¡Ópame ya! ¡Vaya gorrazo! ¡Espectacular! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto! Trata de colarla entre la defensa. ¡Intenta colar ese balón! ¡Nená! ¡Un poco desviado! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. ¡Gran fuego de toque! ¡Nená! Cristiano Ronaldo la intenta deslizar a través de la defensa Se libra del... ¡Ah, ya salta cabecear! ¡Qué, qué gran parada, señores! Sin duda, es mérito del guardameta No se le puede reprochar nada a Aubameyang Han atajado el peligro Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué buen balón adelante! Y era Aubameyang Estaba en fuera de juego Prueba el pase al hueco con toda la intención La controla Aubameyang Busca una fisura en la línea defensiva ¡Qué buen control! La pone en largo ¡Buena salida! Prueba el pase al hueco con toda la intención Koulibaly Sevilla Domina el encuentro Tanto en la posesión como en el marcador Con un gol a favor La ha dirigido de maravilla Neymar ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Balón templado! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Balón arriba! ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa Messi Está explotando ese carril derecho Cristiano Ronaldo La juega en la fuga ¡Balón allá! ¡No hubiera sido espectacular si lo hubiese conseguido! Ha demostrado tener gran visión de juego El pase elevado ha sido magistral ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡No! Messi Busca una fisura en la línea defensiva Recuperan la pelota La recibe Consigue salir Intenta colar ese balón Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Kanté avanza por el centro Pueden tener una buena ocasión Siendo como es un jugador Que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento Va a hacer méritos para redimirse Vieira Intenta superar ¡Dispara! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia Bueno, es que estamos hablando de un equipo que le encanta mover la pelota Sí, ¿eh? Y esta vez los jugadores han cumplido la perfección Yo creo que consigue desconcertado el Sevilla Y esto está 2-0 De momento lo están haciendo todo bien, perfecto, todo bien, sin duda Están poniendo al rival contra las cuerdas Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Vuelve el pitido que señala el descanso del partido ¿Tus impresiones de esta primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles O conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% 2-0 es el resultado que impera en el electrónico Arranca ya el segundo tiempo Va a marcar, no puede fallar La defensa muy bien plantada Manda un pase largo Trata de colarla entre la defensa Canté Cavani Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Busca una fisura en la línea defensiva Cavani Mecan Mecan Quiere poner un buen balón al área Un buen 비�000 Ya Mecan 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 São Cristiano Ronaldo tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería la defensa ha estado muy bien Sevilla está jugando con una concentración tremenda recibe el balón a ver que inventa ahora intenta superar la defensa por bajo vuela el centro Mohamed Salah Cavani prefiere jugar en largo y llega a tiempo para despejar el colegiado llama al jugador y tarjeta amarilla la manda bien lejos para alejar el peligro Cristiano Ronaldo ha demostrado su calidad en las labores defensivas los equipos suelen defender cada vez más arriba golpea el balón entró colgado y vuelven a tener la... y tira no ha podido ser hombre reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también recuperar la esperanza eso me parece claro Neymar que irá prefiere jugar en largo que bien se sacó el disparo quiere zafarse de la defensa y consigue recuperarla esto huele a contraataque Bikan ha luchado a brazo partido por conservar su terreno a fin de cuentas el fútbol es un deporte de contacto Neymar la manda arriba cambio de orientación la juega hacia el otro lado progresa por la banda derecha a ver qué se inventa ahora busca el hueco por arriba Bikan consigue imponer su físico y acaba ganando el balón y devuelve el balón al centro la ocasión no era mala le ha faltado conectar con su compañero por ahí no tiene nada que hacer, nada intenta colar ese balón parezant una diferencia de tres goles se antoja insalvable un gran centro fácil para el delantero ha demostrado fuerza y temple para marcar muy bien jugado hay cambio por parte de los dos equipos el partido prosigue con el marcador de 3-0 Modric utiliza ese espacio en la banda va contra la Modric posición correcta Luka Modric Busquets abre el juego a las bandas trata de colarla entre la defensa Koulibaly la bombea fuera de peligro Koulibaly la intenta deslizar a través de la defensa Luka Modric Modric Kavani ha cortado el envío Vieira no hay tiempo para más se saludan los entrenadores a estos nadie les tose qué autoridad para marcar y qué seguridad en defensa como has visto el partido gol tempranero siempre se